De mendigos a millonarios en un abrir y cerrar de video. El fenómeno de los youtubers logró cautivar la atención de millones de jóvenes y adolescentes alrededor del mundo ingresando fortunas en concepto de publicidad a estos personajes que utilizan las plataformas de videos online como YouTube como medio de expresión. Según un informe de la revista Fortuna, el ranking de los youtubers que más dinero lograron recaudar lo encabeza Disney Collector Beer. Esta joven brasileña tiene un patrimonio de 13 millones de dólares. Un sueco conocido como PewDiePie tiene una fortuna de 9 millones de dólares y es considerado como la máxima figura entre los youtubers. Otros artistas 2.0 como Sowila, Blue Collection, The Jogcast o Tabby Turner superan ampliamente los 5 millones de dólares en sus cuentas bancarias. Por estos días, Buenos Aires está conmocionado por la presencia de estos nuevos reyes del ciberespacio que este fin de semana en La Rural tendrán su primer festival en América Latina. Miles de fanáticos hacen cola en los lugares donde se hospedan estos nuevos artistas de la cultura 2.0 para verlos, sacarse una foto o expresarle su devoción. Uno de los youtubers más populares del mundo, el Rubius, apenas puso un pie en la Argentina, experimentó en carne propia el calor del público. Azorado, casi aturdido, este youtuber no pudo parar un minuto de postear en las redes sociales lo que estaba viviendo con el público porteño. Hemos llegado a Argentina y esto resume lo que ha pasado en el aeropuerto. ¡Holy shit! ¡Casi ni podía respirar! Eso sí, tenéis que aprender a controlaros. He visto a gente en el suelo y hasta habéis tirado a los de seguridad. La locura no lleva a nada. Ha sido llegar al aeropuerto de Argentina y casi vivimos un capítulo de The Walking Dead en la vida real. Para los fanáticos de esta tendencia mundial, los youtubers no necesitan presentación. Sin embargo, hay varias generaciones que no entienden el sentido y se quedaron afuera de lo que se está generando alrededor de estos nuevos artistas. ¿Ustedes saben quién es Rubius? Ni me interesa. Nada. No. Estos son algunos de los videos más vistos de El Rubius. Esta es la última noche que se supone que pinche Skrillex con este pibe. ¿Veis esto? ¿Veis esto? Estamos en Miami. 50 cosas sobre mí. Muy buenas que ha tenido el señor. Estas son las 50 cosas sobre mí que posiblemente no sepáis, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, yo qué sé. Con solo 25 años, este español suma nada menos que 11 millones de suscriptores. Bueno, tiene 25 años este chico. La primera sensación que me da es que es bastante infantil, ¿no? Sí, son, digamos, teenagers de avanzada edad en algunos casos. Creo que Alfredito también tiene más de 13, 14 años, pero actúan como inocentes criaturas de 10, 12 años porque es el público al que va dirigido. Me gusta, me está simpático. Perdón, a 25 ya estás lejos del teenager. De 14. Teenager porque es 14, 15, 16, ya tú y 5 estás lejos. Pero para ellos es un laburo y hacen mucha plata. Para ellos es un laburo y hacen mucha plata. Hay un rango, disculpame Mercedes, de chicos que cada vez más se quedan viviendo con los padres a esta avanzada edad. Por eso ese rango teenager abarca un amplio. Es un fenómeno total. Yo quiero hablar con Santiago Dorrego, periodista de TN, que está justamente esperando al Rubius en este momento, cual estrella de rock. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué hace mañana? Me siento esperando a Mick Jagger. ¡Qué bárbaro! ¿Hace cuánto que estás ahí? Tres horas, tres horas. ¿Tres horas? Es una estrella. 11, 12, 13, 14, 3 horas y 40 minutos. Llegamos a las 11, estamos en el penthouse del Hotel Panamericano. Bueno, estamos con una vista genial, esperando que venga este muchacho. ¿Vos junto a otros periodistas o hacés como una conferencia de prensa? No, 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 estoy con Fede y Mayer. Le vamos a hacer una nota acá a los dos TNT, ¿no? Le vamos a hacer una entrevista para Telenoche. La vamos a poner ahí a la noche en Telenoche. ¿Y por qué hace tanto que estás esperando? Porque estaba dormido. No, no, no. Tiene ya de rock, de verdad. Yo pensé que, no sé, está dando 28 millones de notas, no sé. No, ahora se está pegando en la ducha. Ahora viene, ahora viene. ¡Qué mal! Ah, está re contento, Santiago. Santiago, es verdad que el antes era... Los medios tradicionales no existen más. Nosotros estamos en el lugar equivocado, a ver si me entienden. Está re enojado. Puede ser, o sea, nosotros estamos en otro lado y, digamos, a este muchacho lo que le interesan son sus 11, 12, 13, 14 millones de suscriptores, como los tiene él, como los tiene los iguales de tu morro, como los tiene Soy Germán. Ahora, Santiago, esto quiere decir que a él, la prensa, no lo ayuda en nada porque él se comunica de otra manera con sus seguidores. Y es otra gente también, me parece. Son chicos, lo veía en la puerta con... y ustedes deben haber visto las imágenes de los fans y las fans en la puerta del hotel. Son chicos, chicos, de hecho los más grandes deben tener 19 años. Están entre los 10 y los 20 años. Sí, sí, pero ya te digo que el de 20 viene por una cosa medio nostálgica porque lo veía hace 3 años o porque hace 4 años que lo veía en sus primeros videos. Claro. Me parece que la cosa va más por 12, 13, ese es el promedio. Es un conductor infantil. Claro, claro. No, pero evidentemente toca una cierta fibra de identidad con esos chicos que les divierte, que él haga pavadas, que se coma de un trago una salsa picante y que después reaccione frente a eso, que haga bromas con sus amigos de desafío, saber quién hace la cuestión más divertida, más extravagante. Entonces, ese es el juego y además también en el medio también se mezcla todo lo que es la cultura gamer de chicos viendo a otros chicos jugando videojuegos. Eso estábamos hablando recién, que eso es todo un fenómeno, ¿no? Porque recién resaltaba esto Diego que vio como en un asado sucedía eso con unos nenes y que te sorprendía que los chicos mismos no jugaban, sino que vieron como otros jugaban. Claro, yo me quedé en la etapa donde los chicos jugaban con la Playstation, el game y demás. Ahora ven a los youtubers cómo juegan, ya ni siquiera juegan. Hay un negocio muy grande alrededor de eso, por ejemplo, el sitio de streaming Twitch, que de hecho lo compró Amazon, es un sitio como una especie de YouTube gigantesco que se llama Twitch, que ahí prácticamente el 90% de lo que se emite son gameplays, o sea, son chicos jugando a juegos y charlando sobre eso y otros mirándolos. Bueno, pero Santiago, tiene un sentido eso. Los chicos habitualmente, primero, la realidad virtual es hoy por hoy la realidad que muchos chicos viven porque antes se salía a jugar a la plaza, luego a la tele, ahora juegan entre ellos en casas distintas. Pero ven esos videos para saber cómo avanzar en los juegos. Sí, y también porque es como, no solo buscando la clave, como nosotros cuando en los 80s me compraban la micromanía, que era la revista que traía la solución del juego, no es solamente buscando la solución del juego, también es como entender que el otro es cercano porque juega el mismo juego que vos, o las pavadas, porque muchas veces no son jugadores llegando a niveles muy altos. A veces son juegos de mundo abierto, tipo, no sé, Grand Theft Auto o los Sims, donde el youtuber hace pavadas, o sea, transcurre en ese mundo haciendo cosas en ese mundo virtual y mostrándoselos al resto de la audiencia, ¿no? Del público. Santiago, esto en el fondo, vos que lo conociste a Rubius, en el fondo no le tiene el miedo a todos esos fans. Te digo por qué, porque la otra vez cuando Garmendia, que es el chileno... Sí, Germán. Germán Garmendia, que hace hola soy Germán, que es muy gracioso, nos imita a las madres cuando nos enojamos, todo bueno, es muy divertido, lo llevan a México y hubo también miles de personas que lo fueron a buscar, de chicos jóvenes, él se asustó y de ahí no quiso ir nunca más contratado a ningún país. Bueno, les cuento algo y es buena la pregunta. Esta es la primera experiencia, por ejemplo, del Rubius arriba de un escenario en vivo. O sea, es la primera vez que el tipo se va a subir arriba de un escenario frente a un público. Y va a ver todas las caras de sus fans, claro, hasta ahora está escondido detrás de una pantalla. Y sus productores, los que lo contratan y demás, le preguntaron, ¿pero vos tenés algo para hacer arriba del escenario? Y él dijo, no, la verdad que no. Bueno, mirá, necesitaríamos que tengas algo para hacer porque nosotros estamos... Claro, pero a veces no tienen, perdón. Bueno, perfecto, dijo, a veces no tienen nada que hacer, ¿eh? Y preparó un espectáculo, digamos, una performance, ¿no? Con cual, cual, si fuera un... ¿Vos la viste? No, 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 no. De hecho, todavía no la vio nadie, lo vamos a ver el sábado. Ah, el sábado. Igual, Santiago, discúlpame, hay veces que no hay nada que hacer. Yo recuerdo que en una cumbre de youtubers en la rural hace tres años, fueron tres estrellas argentinas del mundo YouTube, y no tenían nada que decir, salvo mostrar videos de ellos, saludar y firmar autógrafos y vender merchandising. Sí, bueno, acá lo que se busca, en este evento en particular, me parece que lo que se busca es otra cuestión, es que haya, por eso también hay video, que por eso también hay, digamos, hay otras performances. Además, se trata de que tenga un poco más de contenido, ¿no? Pero, y que los chicos vean algo más que la presencia, como cuando nosotros decimos un famoso para hacer presencia un boliche, ¿no? Claro, que vean lo que hacen también, en vivo. Claro, que se vea ahí en vivo lo que están haciendo. De hecho, yo me crucé con varios, y estaban acá mismo haciendo sus videos y grabándose. Sí, el hotel tiene una vista genial a la 9 de julio, obviamente. Santiago, estaba leyendo que son millonarios. Ellos ganan dinero a través de la publicidad que ofrecen en estos mismos videos que hacen, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánta plata gana? No, no, yo no creo que sean millonarios, ¿eh? Lo que pasa es que esto es lo que paga YouTube por cada... YouTube no es que les paga un sueldo. YouTube les paga el mismo AdSense, el mismo video, que cualquiera de nosotros podría tener, o el mismo porcentaje que cualquiera de nosotros podríamos tener si subimos un video y de pronto tiene muchos clics en la publicidad que aparece en ese video subido en YouTube. Eso es una cuota mínima, mínima, y son centavos. Lo que pasa es que, claro, cuando vos tenés videos que tienen millones y millones de visualizaciones, eso se va sumando. Pero al cabo de un mes, yo no creo que el Rubio gane más de 20.000 euros al cabo de un mes. Digo, parece interesante, parece interesante. Bueno, Santiago... 20 millones de dólares, está llevando un palo. A ver, para la cantidad de seguidores que se venía hablando, tiene razón, Santiago. Uno imaginaba otros montos. Nosotros venimos a laburar acá todos los días. Por eso lo que quería preguntarle era... No es plata, convengamos. Santiago, atendiendo a la cantidad de seguidores que él tiene, la pregunta es, ¿sigue siendo él su propia autogestión o ya empieza a haber gente atrás de él? No, no. De hecho, esto se hace junto con gente que lo produce. Los videos están perfectamente editados, están perfectamente iluminados y tienen su contenido y tienen su guión. Entonces, evidentemente son un fenómeno que tiene mucho trabajo y que requiere mucho trabajo. Ellos suben dos o tres veces por semana videos a su canal y, de hecho, son justamente el fenómeno que son. También por la constancia, me parece, y por el profesionalismo que le imprimen. Porque si no, serían favorazos, ¿viste? No sería un trabajo consistente. ¿Y el fuerte es fuerte de él? ¿Para vos cuál es? Porque yo imagino a los que nos están viendo y dicen, bueno, mirá, yo me acuerdo que miraba El Negro Olmedo y era el carisma del negro. Julieta Magaña cantaba. Ya pasó. No, pero vamos a los canones tradicionales de lo que uno considera lo que es carisma y desde dónde construís vos el carisma. Este chico se lo ve simpático. ¿Qué más se puede decir? Mirá, es simpático y me parece que tiene muy rápida empatía con ese público que lo sigue. Yo lo imagino muy cercano. El otro día me preguntaban lo mismo en la radio y les ponía este ejemplo. Cuando yo era adolescente y me acostaba en la cama a la noche y me ponía el Walkman y escuchaba a Pergolini en malas compañías en la rock and pop, yo sentía que el tipo tenía una empatía conmigo. Que te hablaba vos. Y me hablaba a mí. Pero, Mario... Me parece que ese punto, más allá de que uno diga bueno, uno es locutor, otro tiene cierta... Mario es uno de los tipos más talentosos de la historia mediática argentina. Había contenido, hablaba de música. Pero logró lo mismo. Lograba hablarle a los adolescentes y a los adolescentes. Sí, entender lo que el adolescente quiere escuchar. Yo te lo pongo como emergente del fenómeno FM de ese momento, ¿no? Lo que era rock and pop y, bueno, malas compañías, Radio Bangkok y demás. Te lo pongo como un fenómeno de, en ese momento, la FM y lo que era para nosotros eso, ¿no? Ponernos en el Walkman eso. Acá... Corre por YouTube. Es otro medio y tiene sus reglas y sus estrellas. Estoy leyendo acá, Santiago, mira, Disney Collector de Brasil es este. Sí. 13 millones de dólares. Sí, sí. PewDiePie. Es el número uno. Ese es el número uno. PewDiePie, ¿es otro? Sí, PewDiePie. 9 millones de dólares. Zoela, 7 y pico millones de dólares. Bastante bien les va. Sí. Sí, la verdad que... Sí, además tienen acuerdos comerciales. Claro, aparte. No es solo con el videíto que suben, entiendo. Y así sigue la lista. No solo es los ingresos por publicidad. Ahora, Santiago, el evento que van a poder ir a ver hoy a disfrutar los fanáticos, ¿es gratis? ¿Es gratis o ya hay todo un mercado armado? No, es carísima. Carísima. Ah, hay que pagar. Sí. ¿Cuánto cuesta la entrada, Santiago? La entrada cuesta la más cara 1,500. ¿Qué? 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 500 pesos. Pero esa es VIP y después hay una de 500 para los dos días. Y eso es lo que están tratando de alcanzar los chicos. Bueno, acaba de entrar el señor Rubius por la puerta y me voy a ir a entrar. Ay, ponelo al teléfono que nos dé la primicia. Por favor, lo quiero saludar. Salud de Rubius. Que nos diga hola. Cinco minutos y lo estoy microfoneando. Mientras lo saludamos. Dale, pa' todo el teléfono. Claro, no te llega. Ponle el teléfono a la oreja. A ver, nos encanta. Es que lo tengo en nuestra habitación. Ah, la tiene. En nuestra habitación está rodeado. A ver, chicos, estos estrellas tienen su corte. Estos tienen su entourage. Tiene séquito. Tiene su entourage. Sí, exactamente. Tienen todos sus amigos que viajan con él a todos lados, claro. Voy a charlar con él y después les cuento. Te mando un beso, Santiago. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, qué bárbaro. Hay diferentes contenidos, Mariana. Hay que decirlo. Hay algunos que son un poco más superficiales. Hay otros que se basan en el humor. El humor es lo más consumido en las diferentes, digamos, plantillas de contenidos de Internet. Hay que supervisar. Yo te digo, es un garrón. Porque, por lo menos, a mí no me causan gracia. Pero tenés que mirar qué están mirando. Sí. Porque, aparte, algunos son un poquito zarpados. Algunos sí. Entonces, depende de la edad de tu pibe. El mismo Rubius ha ido cambiando. Bueno, porque tenía 14, tiene 25. Lo tengo Francisco Cataño, alias Pancho. Sí. Es nuestro youtuber. Hola, Mariana. Es un youtuber. Como representante de esta generación, él consume estos youtubers. Entonces, le quiero preguntar. Estás ahí, Francisco, Pancho, le digo yo. ¿Cómo se transforma un chico común en un youtuber? ¿Cómo arranca? Hola, Mariana. Hola, chicos. ¿Cómo están? No, contarles que, primero, en principal, hay que tener una muy buena relación con las redes sociales. Primero, relacionarse con YouTube, conocer cómo crear un canal. Y una vez creado el canal, promocionarlo a través de Twitter, de Instagram, de Snapchat, las diferentes redes sociales, donde podemos hacer crecer y viralizar el canal de YouTube. Pero, Pancho, perdóname, ¿no? O sea, lo que buscan, entonces, los chicos es ser famosos, básicamente. Por un lado, buscan ser famosos. Por ejemplo, te puedo dar rápidamente el ejemplo de PewDiePie, que es lo que empezó a hacer. Se grababa jugando juegos de Play, de computadora, y hacía comentarios de estos juegos, comentarios chistosos, que empezó mostrándole a sus amigos. Tipo Vivis and Bathead, ¿me suena? ¿Se acuerdan? Claro. Bueno, y sus amigos les empezó a gustar, le dijeron, ¿por qué no probás? Subiéndolo a YouTube, que puede estar muy bueno. Pero, Pancho, discúlpame, ¿qué tipo de comentarios hacían? ¿Decían, conviene hacer esto, conviene hacer lo otro? Decía, oh, puta, has platado esto, no sé. O sea, ¿cuál es el comentario que hacían? ¿Entendés? Claro, porque... Digo, podría ser YouTube. No, pero lo digo en serio, porque el que yo vi... Acaba de no hacer un personaje, es ordinario. El que yo vi el fin de semana en Elijo de un Amigo, era así, no decía, no daba consejos, simplemente hacía como, ah, bueno, qué bueno, qué lindo, era raro. Claro, al principio lo que se empezó a hacer eran como tutoriales, explicando cómo, por ejemplo, ganar el nivel de un juego. Claro, eso es más lógico. Y después se fue introduciendo un poco más lo que es el humor en estos videos, en estos tutoriales. Entonces, ahora PewDiePie termina haciendo más un canal de humor, además de un tutorial y explicando cómo ganar los niveles y cómo ganar los diferentes juegos. Ahora, Pancho, ¿cuánto tiempo le lleva a un chico de tu generación, a amigos tuyos, consumir esto en el día? Porque también está la escuela, también están las actividades físicas, también está... Eso para después. No, le pregunto cuánto tiempo le dedican a mirar estos videos, porque todo el tiempo aparecen nuevos y supongo que quieren estar informados y ver lo último de lo último. No, claro, hoy en día sabemos que con el internet dedicamos mucho tiempo y la generación de hoy está constantemente mirando videos en YouTube. Pero, ¿sabés la sensación que nos da por el álamos, Pancho, como si fuera un extranjero o alguien de otro planeta? No, por su edad, digo, ¿no? Pero la sensación que da cuando uno los ve tan compenetrados con la tecnología es que han perdido el contacto social. O sea, que a veces hasta prefieren quedarse encerrados en casa y relacionarse vía cualquier red social con la gente en vez de salir y divertirse, ir a una fiesta o lo que fuera. ¿Cómo vos, como representante de esa generación, digamos, cómo explicás esto? ¿Sucede que los chicos por ahí son más solitarios o que tienen menos contacto? ¿O inclusive son más tímidos socialmente porque están acostumbrados a relacionarse a través de una tablet? Claro, es que todo cambió, digamos, de una manera así muy extrema. Cambió, ahora las relaciones no son las mismas. Es más fácil, por ejemplo, comunicarnos por WhatsApp, por Instagram y por Twitter.